perfecto el cine tal y como lo conocemos está cambiando muchísimo yo mismo cuando empecé a estudiar en la universidad y venían a dar los charlas profesionales del sector ya nos avisaban de cómo incluso todo el tema de cámaras estaban pasando de pasar a rodar de formato analógico a formato digital y de esto hace siete años por eso en este vídeo os voy a hablar de la tecnología real time o en español tecnología en tiempo real antes de empezar a explicaros qué es el real time primero os tengo que explicar cómo trabajamos en cine a día de hoy a día de hoy trabajamos con motores de render estos motores de render lo que hacen es generar las imágenes finales pero el problema que tenemos es que estos motores de render a lo mejor en generar una imagen cuando hacemos una imagen con calidad final es decir calidad para una sala de cine esta imagen a lo mejor puede tardar dos o tres horas en general esto es porque estos motores de render funcionan con iluminación físicamente realista pues el real time lo que está haciendo es que ese cálculo que tarda el ordenador en hacer unas dos o tres horas el real time lo hace al momento lo hace inmediato vemos al momento en lo que estamos trabajando y no os hacéis una idea de lo que supone que en vez de generar una imagen en dos o tres horas o el tiempo que sea podamos generar esa imagen al momento de forma instantánea y esto es lo que propone la tecnología del real time y esto es lo que se está viniendo es una tecnología por la que tarde o temprano todos vamos a tener que pasar si echéis las cuentas un segundo en cine está compuesto de 24 fotogramas vosotros multiplicar 24 fotogramas por dos o tres horas es decir sale muchísimo tiempo pero en cambio con el real time estamos haciendo ese cálculo de forma directa lo cual nos ahorra muchísimo tiempo de trabajo y de procesado y también a los artistas nos ayudan muchísimo para que nos centremos en los apartados artísticos en vez de a lo mejor en apartados más técnicos para optimizar nuestras escenas finales y que en vez de tardar la escena en renderizarse tres horas pues a lo mejor tarde dos horas o dos horas y media es decir podemos ir al grano y trabajar directamente la parte artística y aquí entran de juego también los videojuegos y me preguntaréis héctor y qué tienen que ver los videojuegos con todo esto del real time pues bueno yo os adelanto que nada no es broma así que tiene mucho que ver vamos a verlo a ver los videojuegos han ayudado muchísimo a impulsar esta tecnología estamos hablando de que mandamos millones y billones de rayos para iluminar las escenas todo esto en tiempo real y esto es lo que se ha conseguido ya en videojuegos y motores de tiempo real por eso la relación de videojuegos con esta tecnología es muy estrecha porque gracias a ellos se ha podido evolucionar muchísimo en esta tecnología y grandes profesionales de los videojuegos han sido los precursores de impulsar todo esto en el cine lo cual es una auténtica pasada y ya que sabemos lo que es el real time y ya que entendemos que es el real time y por qué es tan importante y por qué va a ayudar tantísimo al cine voy a poneros un ejemplo y es que esta tecnología se ha empezado a usar ya en cine en rodaje estoy convencido de que muchos de vosotros habéis visto el making of de una película y habéis visto que han rodado la película pues con las pantallas verdes esas que ponen detrás y que luego lo quitan y ponen un fondo un fondo que se hace en el proceso de postproducción que es donde trabajamos los artistas de efectos visuales y que suele ser un proceso que puede llevar meses de trabajos o incluso más de un año de trabajo y lo que está haciendo esta tecnología es que directamente como estáis viendo aquí las imágenes durante el rodaje se están generando esas imágenes digitales detrás de los actores generando los fondos de forma digital con tecnologías en las que cuando se mueve la cámara también se mueve el fondo reaccionando como si realmente estuviese ahí detrás de verdad esto es una locura o sea esto no os imagináis lo que va a ayudar a directores y a producciones a que todo se genere de forma mucho más inmediata y que va a cambiar muchísimo la forma en la que se hace cine y va a poder acelerar muchísimos procesos y como he dicho antes también nos vamos a poder centrar mucho más en el apartado artístico del principio de las producciones esto está empezando pero todo está apuntando que esta tecnología va a cambiar muchísimo el cine en el futuro también os he querido poner otro ejemplo en el que vamos a ver una presentadora que está hablando a cámara que nos está diciendo que está generada por tiempo real bien bueno este ejemplo vamos a decir que es un ejemplo para sacar músculo de estos motores de tiempo real y en el que nos propone esta presentadora fijaos en el pelo fijaos en la iluminación fijaos en la ropa todo está muy muy bien hecho en este caso este personaje como podéis ver se cae de lleno en el valle inquietante si no sabéis lo que es el valle inquietante por aquí os dejo un vídeo que hice hablando del valle inquietante y explicando por qué ocurre cómo solucionarlo etcétera con lo cual si no habéis visto lo que es el valle inquietante recomiendo que posees este vídeo aquí vaya a saberlo y volváis y ya que estáis pues también os suscribís al canal y ahora os voy a poner también un corto de star wars que también es un corto de demostración se hacen para enseñar hasta dónde llega esta potencia hasta dónde llega esta tecnología y en este corte star wars es un perfecto ejemplo de cómo funciona todo esto fijaos en los reflejos la calidad de las animaciones la calidad de los entornos todo es una auténtica pasada y que esté todo esto generado en tiempo real a mí se me va a la cabeza quiero que os paréis a pensar en un momento ya que estáis viendo este corto de star wars y que os habéis visto el otro ejemplo de la presentadora lo de los rodajes del cine etcétera quiero que os paréis a preguntar qué salidas tiene esta tecnología del real time porque no solamente estamos hablando de cine o demostraciones de cortos etcétera es que esta tecnología va a cambiarlo todo y ahora vamos a ver otro ejemplo de otra compañía bueno una compañía que es una auténtica bestia que sinceramente dice una cosa que a mí personalmente me dejó loquísimo esta compañía es epic games y epic games son los creadores de fortnite que estoy convencido de que todos conocéis fortnite todos ahí lo que es el juego etcétera vale fortnite está basado en su propio motor de rival también su propio motor de videojuegos que es motor de videojuegos pero también es motor de tiempo real por eso decía que tanto videojuegos como esta tecnología están muy conectadas porque ahora mismo un real engine es uno de los principales motores de esta tecnología tanto para cine como para videojuegos tuvieron la idea de coger y hacer un concierto de un dj en este caso del dj marshmallow a través del videojuego repito un concierto de un dj a escala mundial a través de un videojuego a mí se me va la cabeza de pensar esto o sea las implicaciones en el futuro que tienes es una auténtica pasada y que todo el mundo puede acceder a ello por eso os hablo de que esta tecnología tiene un futuro que es una auténtica monstruosidad y nadie sabe ni siquiera qué límites tiene esta tecnología el concierto este arrasó y fue una auténtica pasada y espero que sigan este camino y que sigan investigando e inventando cosas de este estilo por eso os decía que pensad todas las aplicaciones que se os ocurran porque fue este concierto pero también puede ser útil para medicina útil para automoción por ejemplo si queréis crear un coche la verdad que es una tecnología que tiene muchísimo futuro y la verdad que estaría muy guay que me puseis en los comentarios vosotros que pensáis de este tema y que penséis de esta tecnología y por ejemplo qué ideas se os ocurrirían a vosotros donde puedan ser implementadas esto no es ninguna tontería porque es que vais a escribir ideas que estoy convencido de que en el futuro se van a hacer ha abierto muchísimas nuevas puertas sobre todo al poder hacerlo al instante en tiempo real os quería poner un ejemplo que salió hace no mucho tiempo es de la presentación de un videojuego llamado hellblade en el que han utilizado esta tecnología de real time para la futura generación de consolas os voy a poner las imágenes y quiero que seáis vosotros mismos los que las juzguéis tela lo que acabáis de ver es una auténtica bestialidad ya no solamente estamos hablando de iluminación estamos hablando de una calidad de texturas altísima y una calidad de animación altísima ni siquiera tiene valle inquietante pista animación manual en fin todo va a cambiar no se sabe si va a ser el 5 o 10 años pero esta tecnología va a cambiar todo obviamente el real time también está siendo aplicado en otro tipo de índoles como puede ser por ejemplo la realidad virtual ya sabéis lo de las gafas que os ponéis para jugar a videojuegos y estar como dentro del videojuego también en temas de realidad aumentada y en el caso que a mí más loco me dejó es en el caso del tiempo en el programa está el tiempo que empezaron a hacer pues bueno las demostraciones de unas inundaciones utilizando esta tecnología y que sinceramente me flipó a saco y cuál es mi opinión final y la conclusión de este vídeo sinceramente todos los artistas como ya dicho estamos mirando de reojo esta tecnología porque viene pisando los talones a todo lo que hay planteado ahora mismo y sinceramente yo sé que en el futuro me va a tocar pasarme a esta tecnología a día de hoy por ejemplo en el caso de mi departamento todavía no está del todo bien implementado porque se pierde demasiada calidad cuando yo hago una por ejemplo una explosión un efecto mágico por una película el proceso de pasar mi efecto para que sea visto en tiempo real sacrifica demasiada calidad de ese efecto con lo cual a día de hoy en efectos es como que se pierde bastante calidad en el proceso pero vamos nos estoy hablando a día de hoy esto va a cambiar de 5 años seguro con lo cual por eso pues toca estar al día y viendo pues que va cambiando y que toca estudiar eso ha sido todo por este vídeo simplemente os quería ir dejando información de por dónde están apuntando todas las miras de la tecnología dentro de mi industria y que espero que os gustó un montón así que nada más que nos vemos en el próximo vídeo os mando un saludo a bueno solamente quiero aclarar que gran parte del material que habéis visto está producido por un estudio de efectos visuales madrileño es un estudio llamado mr factory y que tienen bastantes trabajos realizados con toda esta tecnología del real time con lo cual abajo os voy a dejar un link a su vimeo para que podáis ir a echar un vistazo a todos los trabajos que han realizado que es que son una auténtica pasada ya sabéis suscribiros al canal porque me ayudaría muchísimo estoy súper contento con la buena acogida que tuvo el anterior vídeo del valle inquietante ya sé que en youtube no puede ser mucho pero para mí sí lo es así que si os suscribí y si dejáis un comentario de verdad os lo agradecería muchísimo así que eso ha sido todo por este vídeo os mando un saludo chao chao chau